Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Games Forever Juega a Dream Daddy Somos... Dicho y delicioso Otamon Para this picture The Premier Guy Coffee Spoon Al tal vez posible final Ya me lo sepan Ya, mejor no hay que decirlo, puede que no lo sea Llegamos enfrente de la tienda de Matt y caminamos adentro Parece que es un día lento Matt está sentado detrás del contador leyendo un libro Oye, Matt No esperaba verte aquí No esperaba verlos aquí hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas? ¿Has visto algún perro abandonado por aquí? No puedo decir que sí ¿Estás buscando uno? ¿Puedes describírmelo? ¡Enorme! Y bueno Eso creo que resume todo Cool Ok Chido No Encuentro Algunos Escarbando En la... La comida En el callejón En el callejón Afuera A veces Estoy seguro que... Estoy seguro que le echaré un ojo Regresamos al carro Me temo que nuestras horas están empezando a acabar Tenemos que hacer esto... Encontrarle rápido Antes de que... El sol se vaya Demi se ve más estresado cada minuto Debo encontrar algo para alegrar el humor ¿Qué clase de perro tiene un vampiro? Knock knock ¿Cuántos góticos se necesita para poner... cambiar un bombillo? Creo que el knock knock Mmm O lo del perro Pero no sé Siento que se va a enojar Premier Te necesitamos aquí Un segundo Yo creo que debería ser un knock 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 No sé Es que si no hay... No quiero recordarle del perro Así que la uno no ¿Y la otra puede que la tome mal? No, no creo Porque... Bueno, knock knock Ya, ya, ya Merca knock 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 ¿Quién está ahí? El culto de la muerte ¿Culto de la muerte quién? El culto de la muerte... Botivante De una más... Mejor actitud, amigo Vamos a encontrar a ese perro ¡Yay! ¡Los obvio! Una pequeña sonrisa Aparece en los labios De Damien No en su cara En sus labios Eso está mejor Sigo leyendo las direcciones De Damien en el mapa Mientras conducimos Por el... Pues... Pueblo ¿Cult de Sack? ¿Cult de Sack falta? Caminamos por el cult de Sack Y todo parece estar Bastante normal Y vemos a Brian Haciendo un trabajo De su pasto Ah, nos estacionamos Al lado de Brian Y nos salimos ¡Ey! No pisen el césped Acabo de cortar ¿Has visto algún... Una actividad inusual En esta área hoy? ¿Cómo dices? Además del... Del césped bajo el agua Tu césped sin regar ¿Sin regar? Gracias Ay, aquí vamos Pinche Brian, güey ¿Cómo te atreves? Cuido mucho mi césped Johnny, por favor Es que me... Me afecta Sí, pero ahorita No estamos para eso Estamos buscando un perro Quizás tú lo has visto Bueno, hace unas horas Escuché que más... Maxwell estaba ladrando por algo Cuando salí a mi jardín Había destrozado los shreds Ah, mi jardín había sido destrozado Va a tomar por siempre Replantear el piso Sí Ah, ese pudo haberse De un perro O un mapache Lo que fuera que fuera Debe haber estado hambriento Se comió mis tomatitos Creo que hay que regresar con Matt Oh, lamento escuchar eso Sobre tu jardín Si necesitas asistencia Este... Restaurando Este... Restaurando A su... Verdad... A su... Forma gloriosa Anterior No dudes en contactarme Lo haré, brother Buena suerte encontrando al perro Mmm... Ella probablemente aún tiene hambre Me pregunto si ella está buscando comida en algún lugar ¡Ahhh! De hecho, Matt Regresamos al Coffee Spoon ¡Oye, Matt! Te mentí No hice nada ¡Chicos! Creo que he visto al perro Del que hablaban ¿Damien? Así estoy Oye, perdón ¿En serio? ¿Era un mustín café? ¿Del tamaño de una casa? ¡Yeah! Lo vi escarbando en toda la basura Allá atrás Y corrió a... A güey No güey Ah, quería güey Cuando traté de acercarme De hecho ¿Viste la dirección en la que corrió? Matt piensa por un segundo Tal vez corrió al este Yo creo Ese perrito Estaba entre tres plantas Y un... ¿Qué? Ah, se estaba comiendo tres panes de mi... Banana Banana De mi pan de banana ¿Quieres tomar un poco para el camino? Solo... Solo... Solo que... Si se te ofrece, digo ¡Claro que sí! Matt me empaca una rebanada Gracias por la rebanada ¿No quisiste mi banada? La rebanada del camino Esto justo aquí Dicha banana del pan Va a ser bien Creo que él quería decir este... Que es para el perro Que es para el perro De hecho Digo Va a estar bien Para el perro que se lo coma Cuando quieras oír la banana Parece que ya estamos Este en un buen camino ¿Quieres? Si seguimos así Quizá podemos buscar Encontrar a la duquesa En poco tiempo Ey, si te gustan tanto los perros ¿Por qué no tienes ninguno? Ah, Lucen es alérgico a ellos Realmente no... No aguantaría eso Pero aún hay perros en mi vida Así que por ahora Estoy agradecido Tiene que haber Un perro más en tu vida, amigo Espléndida Atitud Actitud Actitud No perdamos más tiempo Atitud de alérgico Virilmente Hijo de perra Dijo el este, güey El este El este Sería para acá, ¿no? Sí, para allá Bueno, es que El este ¿De acuerdo a qué dirección? Allá está la rosa Sí, acá está ¿Vendo aquí? Ok, sí, para acá está el este Pero la tachó Tachó el este Y puso Se equivocó la pendeja Shit No hay nada al oeste ¿Cómo no, güey? Coffee Spoon está al oeste Pero ya estuvimos ahí O sea, no es norte No es sur Es... Vuelve al Vuelve al pool de sac Regresamos al pool de sac Para encontrar Todo normal Excepto Oh, oh La puerta de Hugo Está abierta O sea, todavía me estima Puede abrir puertas Pronto van a decir Adiós Ah, esta es la clá Esta es la Esta es la clásica Duquesa Cordela Es una señal del destino Este, nos estamos acercando Sigamos con cuidado Lo que pase ahí Te doy por detrás Te curro la espalda Te doy por detrás Se lo quiero traducir así Bueno Nos acercamos por el porche Y entramos Ay, este no mames Está enorme, güey No mames Ahí, sentado en el centro De la sala de Oguito Está el perro más grande Que haya visto No mames, güey Gracias Bueno No ha roto nada aquí Aún Mi colección de muñecos Mi colección de lucha libre Oh, shit Sí Ah, maravilloso Ahora lo que tenemos que hacer Es Este, amarrarle esta correa Antes de que se trate De escapar de nuevo Y se la Este Y salir de aquí Antes de que Oguito llegue El perro parpadea, güey Ah Tranquila Duquesa Duquesa Ven acá Osar pan Dame la opción Osar pan Los ojos de la duquesa Y Damien Se encuentran Mientras él se acerca Ella empieza a gruñir Ella está en guardia Necesitamos otro plan Sí, vamos a intentar eso Saco la pelota Que Greg nos dio Oye, niña ¿Recuerdas esto? La cola de la duquesa Se empieza a mover Pero nos está acercando Damien me detiene Si la arrojas aquí Va a destruir la casa Es cierto Tienes el pan, ¿no? ¿El pan? Sí, el pan ¡Ah, merenguera! Ya lo crujaste Alcanzo Meto mi mano En mi bolsillo Y saco una rebanada Porque estaba en mi bolsillo No sé Traigo jeans Estaba apretado Saco el pan de banana Que Matt me dio La duquesa Empieza a olfatear Y el aire Porque está lleno de pan ¡Vente, niña! ¡Costé de ese audio para ver! ¡Vente, niña! Linda y fácil Tenemos muchas cosas hechas en casa ¡Veganas! Y posiblemente libres de gluten Pan de banana Si es eso lo que quieres La duquesa cuidadosamente se nos acerca Y le da al pan una buena olfateada Antes de que gentilmente Lo tome de mi mano Y lo tire al piso Como siempre hacen los perros Por alguna razón Ella lo empieza a devorar ¡Sí, triunfo! Damien camina detrás De la duquesa Y pone la correa En su collar Ella inmediatamente Lo nota Y empieza a quejarse Tenemos que irnos duquesa Damien le da Jala la correa Y ella no se mueve ¿Túquesa? ¿Raport? ¿Qué pasó con nuestro raporte? Postura Esto con tu postura Tú y yo sabemos To be boss Ah Tú y yo éramos muy buenos amigos ¿No? ¿Bossom no es trasero? Está hablando con estilo No, está hablando con estilo victoriano Ah, ok El raporte es como una Esporte ¿Qué pasó con tu porte? Ella aún no se mueve Es enorme No hay forma de que la levantemos Pero Huguito Que está bien mamado Ahorita voy Bueno, esta es una situación rara Creo que literalmente Estamos en la casa de otro amigo Con un perro enorme ¿Qué va a pensar? ¿Qué están haciendo? No, es Mary ¿Qué están haciendo nerds? Ah, no, es el hijo Ay, ese era Ernesto ¿Quién era? Sale de la puerta ¿Qué están haciendo nerds aquí? Con un plato de pizza De rollos de pizza Definitivamente no estamos traspasando Sí Eh, qué sabor de... Se le va a aventar el perro, güey Por favor Sí Ernesto es una idiota ¿Qué sabor de pizza son esos? Eh, peperoni Me asustó como Jaden ¡Qué buena onda! Peperoni No, porque ese es el presentador La duquesa ha anotado a Ernesto Y empieza a jalarlo la correa Porque está este perro en mi casa Es una larga... La duquesa de repente se libera del agarre de Damian Y se va hacia Ernesto Sí, a huevo Hijo de... Ernesto y la duquesa caen al piso Los rollos de pizza salen volando por doquier Esto está mal Ernesto, ¿estás bien? Está muerto Punta, punta, punta Ernesto le da de comer a la duquesa un rollo de pizza ¡Ey, me gustan los rollos de pizza! Ernesto se sienta, pero el perro sigue lamiéndole la cara Oh... Hola Hugo se para en la puerta Parece que no tiene palabras Sweet man ¿Qué? ¿Por qué están... ¿Qué es el perro? ¿Qué está pasando? Es una larga historia Y tiene que ver con un perro largo que sabe abrir puertas Hugo, quiero presentarte a la duquesa Cordelia Punto, punto, punto ¿Cómo estás? ¡Ruff! ¡Somos amigos! La duquesa lame la cara de Ernesto Hola, doctor Ellas de la... Ellas de la... El refugio animal El refugio animal Sí, ese fue el nombre Ellas del refugio animal Este... Aquí de cerquita Güey, la dibujaron con músculos Sí Está mamada, ¿eh? Ella se escapó y la tuvimos que perseguir por todo el pueblo Y... Tu casa fue el destino final Papá, ¿podemos quedárnosla? No es okey-dokey, güey Eso no funciona aquí Ernesto No sé si estemos listos para cuidar aún ¡Espera! ¿Acaso me llamaste papá? ¡Manipulación! ¡Eso es manipulación! ¡A nada de... ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira qué tan linda es! Yo me sé esa táctica Hugo suspira Hemos estado hablando de adaptar a un perro por tanto tiempo Pero prometiste que tú... Prométeme que tú cuidarás de ella ¡Yeah! Le haré todos los pizza rolls que mi corazón pequeño des... Que mi pequeño corazón desee Hasta que muera de sobrepeso De que muera sobrepeso y... O acabe adentro De una pared sellada por el licor de... De repente recuerdo lo que está en la parte de atrás del mapa Y sacó una pluma de mi bolsillo Tengo la forma preparada para ti Si estás interesado El mapa está ahí Lo sé Donde dice el otro nerd Yo... Wave ¿Qué es Wave? Yo voy a pagar toda la cuota de adopción Dado que técnicamente entramos en tu casa Bueno, está bien Así sí Me rompió el corazón ustedes dos Pero no importa Hace un trato Hugo se para en el porche con nosotros Y firmamos a la forma Mientras Ernesto juega con la duquesa adentro Se ve que está bastante feliz con su nuevo amigo ¡Sí! Lo sé Me dijo papá ¡No puede creerlo! Me hizo firmar un cheque Pero me dijo papá Damien pone su mano en el hombro de Huguito Yo ciertamente puedo Yo creo que esto Es bastante bueno para Ernesto Si lo enseñes Si le enseñas un poco más de responsabilidades Deberías probablemente Buscar en Este... Cerrojos para tu puerta La duquesa es bastante lista Pero... Do it right by her and she'll... Ah Pero si... Si le das este... El cariño y... El cariño atendido Ah, perga ¿Qué estoy diciendo? No, no, no Este... Ella te va a querer Si la tratas bien ¡Punto! Le dimos una máquina de matar al niño, güey Gracias Abre las puertas duquesa ¡Vamos a robarnos todo! Y una larga historia corta La duquesa ahora vive en un hogar feliz Y ninguno de nosotros No... Fuimos acusados por irromper Irrompir Así que en todo Creo que este es un buen día de trabajo ¡Buen trabajo! Ustedes dos Johnny ¿Podrías... Oh Dios, esto es un... Valorar El trabajo en equipo No, este... ¿Qué? Un recurso... Podrías hacerte un recurso Valorado en tu equipo de voluntarios Gracias ¿Sabes? ¿Tú sabes? Si te sientes como... Eso de... Acariciar perritos Acariciame el perro, Johnny ¡Ven, únete! Acariciame la duquesa Me dan esa opción a Tomo, güey Mary siempre... Tengo ganas de acariciar perritos Vamos a ver lo bueno... Los veré después, chicos Mary empieza a irse Mary empieza a irse Y una cosa más Damien me ha estado... Me ha estado hablando mucho sobre ti Me alegra que finalmente te trajera por aquí Y que te aleje de mi esposo Damien es mi chico especial Lo amo Vamos a volver... Vamos a regresar Vamos a... Nos conocemos desde mucho Nos conocemos desde hace mucho Y... Tenemos intereses Tenemos intereses en común No, no, me interesa su salud Me interesa su salud Su éxito Y su bienestar Si alguna vez lo lastimas Mary Es hermana mayor Básicamente Puedes llenar las formas No, puedes llenar los espacios Los espacios Trago Imagínalo Sí Madre Tengo una sierra eléctrica Y una cortadora de bananas Así que te digo Mary me... Ese es el problema de Matt Mary me deja solo con Damien Va Punto, punto, punto Así que... Sobre... Todo lo gótico Yo... Realmente entiendo Si no estás... Interesado en mí Si ya no estás interesado en mí Damien Es mejor ahora que si sé que eres normal ¿Qué? Soy... Estoy perdiendo algo aquí No soy ningún príncipe gótico No, por Dios, eres tú No soy bonita Pero... El tipo está hermoso Soy aburrido Solo tengo cinco pares de tenis Y me... No Tengo que usar estos estúpidos lentes Por alguna razón ¿Por qué estás ciego? ¿Por qué estás ciego? ¿Por qué esto se conecta tanto conmigo? ¿Ves? Te estoy enamorando Tengo la misma ropa, güey Tengo la misma ropa puesta Sigue Y no estuvo planeado, güey Adiós ¿No te importa? Él se ve nervioso Damien ¿En verdad crees que solo... Me agradas por toda la cosa gótica? Todo eso es cool Pero la mejor cosa acerca de ti Es solo apasionado que estás acerca de las cosas que amas Historia, arte Moda victoriana Perros Soluciones para poner cosas No importa a qué sea Me importas Y eres increíble Y también Los lentes te hacen ver lindo Eso me salió del alma No pienses que soy Aburrido Para nada Si tú eres aburrido Entonces no sé En qué me convierte eso a mí Pasé mucho tiempo... Ah, ok Este... Buscando en línea por... Este... Linternas Y me emociona mucho Podar mi césped De los sábados Me enojo Acerca de comerciales Que son muy ruidosos Siempre pienso Acerca de hacer Mi propia mantequilla de maní Entonces quizás Podemos ser aburridos juntos ¡Yay! Nunca sería aburrido si estoy contigo Demian de repente cierra el espacio que hay entre nosotros y me jala para un abrazo Él entierra su cara en mi hombro Su cabello huele a lavanda y... Rosas Estaba tan asustado de que no me... Que no te iba a gustar Todo lo opuesto Demian me jala por un segundo Y nos vemos a los ojos Sin contactos de color Sus ojos son mucho más oscuros Y llenos de alma Soulful Te... ¡Dilo! 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 ¿Te puedo besar? Ok Por supuesto El último Sí, yo creo que sí ¡A huevo! ¡Todas correctas! ¡Sí! ¡Yes! Verilmente Puedes tenerme ¿A dónde ha llegado mi vida? ¿Sabes qué? Solo bésame Él sonrió un poco y se inclina dándome un beso gentil Demian se separa Y me da una mirada intensa ¡Emos duro! ¿Te gustaría... Tú sabes ¿Ayudarle con los cachorritos? ¡Sí! Demian y yo llegamos de vuelta al cul de sac No te pongas la ropa Nuestros dedos Nuestros dedos No te vistas Están No te vistas No importa Necesita ese soporte Nuestros dedos están entrelazados Como todo un caballero Él me lleva hacia mi puerta ¿Parodias Lee? Eso fue... Romántico Gracias por entender Gracias por todo Estoy... Muy feliz de estar a... A tu lado Me da gusto Pero tengo una petición ¿Y eso qué es? ¿Podemos seguir mandándonos cartas? ¡Ah, pero claro! Damien me da un último beso antes de girar y regresar a su casa Quiero ver a Amanda con esta cara Amanda corre de vuelta al sillón de la ventana Y se ve muy casual Tan casual como es posible ¡Hola padre! ¡Yeah, Amanda! Estaba sentada ahí en el sofá todo el tiempo ¡Hola Amanda! Así que... Ustedes están como... Comenzando una... Un rebaño de vampiros juntos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero una docena, eh ¡Oh, quiero en la trama! Mothman Damien Isaacshel es de hecho un Mothman Hombre polilla No lo vi venir tampoco Genio Bueno... Lo que sea que esté pasando Estoy realmente feliz por... Estoy realmente agradecida de que ustedes dos sean felices Se merecen esto, papá Voy a ir a mi cama ¿Te veo en la mañana? Claro que sí Llego a mi cuarto y me tiro en la cama Con mi corazón lleno Emocionado por los días que vendrán Llegó un punto en el que nos volvimos todos bien colegiados Ese fue el amor de Dios Se acabó todo perfecto con este güey ¡Siempre todo perfecto! Somos maestros de cogernos ese güey Ese asistente de NCIES me recuerda a ti ¿Qué hacemos con nuestra vida en serio? Creo que todo finalmente está preparado Cuando empecé a estudiar mi carrera hace ya casi 5 años No, perdón, 10 años Nunca me imaginé sentado Emocionándome porque logramos que un papá gay Que era su cita gay de los sueños ¡Gay! ¡Gay! Amanda debería llegar en cualquier momento Creo que ese es su carro Ok, voy a actuar natural ¿Se cool, Johnny? ¿Se cool? Amanda camina por la puerta con una cara suspicaz Hola, papá Es un buen inicio ¿Algo apesta? Algo está raro ¡Ratas! ¡Ratas, hija! ¡Fueron ratas! ¿Qué? ¡No! ¿Demasiadas preguntas? Sí, sí Demasiadas preguntas ¿Quién te crees que eres, mi hija? Pues, literalmente, toda mi vida, de hecho Estoy bromeando, tienes razón Tengo una pequeña sorpresa para ti Hace un anillo ¡Oh! Sí, puedo decir Eres muy malo mintiendo Amanda, querida ¿Quisieras acompañarme a la cocina? Conociéndolo Tiene un pastel, güey Sí, de hecho Eso llenaría mi corazón Con alegría Llevo a Amanda hacia la mesa de la cocina Donde tengo un regalo cubierto con una manta No es nada especial ¡Ah, ya se va, güey! Sí ¡Oh, no! Pero quería... Quería hacerte algo pequeño Te graduaste de la preparatoria la semana pasada Y sé que me dijiste que no hiciera un gran alboroto, pero... ¡No, papá, tú! Dramáticamente quito la manta de la mesa La mandíbula de Amanda se cae ¡No mames! Me di cuenta que probablemente no serías capaz de... Tener cable en el dormitorio Así que pensé que sería lindo tener un pedazo de la casa contigo ¡Una caja de DVD! ¡Con toda la... ¿Con qué? ¡Con los camioneros fantasmas del camino en la nieve para normal de Long Island! ¡Todas las 19 temporadas! ¡No, mamá! ¡19 temporadas, mamá! ¿Tiene más que Friends? ¿Más que el copo que no sea papá? ¿Tiene más que guiar? ¡Dos hermanos! Pero no tiene más que la ley, ¿no? No 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 Y material adicional Incluido Comentario con... ¡Con intereses! Comentario con fantasmas de verdad en el show ¡Dos hermanos! ¡Papá! ¡Amo esto! ¡Gracias! Ella me da un gran abrazo Me da gusto que te agrade Oye ¿Quieres pasarla conmigo en el patio trasero un poco? ¿Y hacer algo? ¡A huevo! Sigo Amanda en la puerta de atrás ¿Qué haces este güey? ¿A qué es de cierto? ¡Y Damon está vestido normal! Yoguito llora por dentro Me dijiste que no hiciera un gran alboroto Pero parece que olvidaste que mi misión entera en la vida Es hacer un gran alboroto acerca de tus logros Así que considera esto tu fiesta de graduación ¿Pero dónde eres mi hijo? ¡Sorpresa! Rodeada de puros hombres gays Papá, todos están aquí Me refiero a todos tus amigos ¡Pues sí! Tus amigos no dieron madre Ah, sí, cierto Todos querían venir y apoyarte Eso es Una Una barra Una barra y queso De hamburguesa De mac and cheese De pasta y queso De pasta y queso Son hueso Ok, ya Esa es una barra de macarrones con queso Déjemoslo así Ok Claro que sí Totalmente para que lo hagas como tú quieras Y hay una Hay un pastel de helado ¡Dios! ¡Qué clase! Con cosas crujientes en medio ¡Es muy buen padre! ¡No sé qué decir! Eso también lo dijo Sayul No digas nada Solo diviértete con tus compañeros, ¿ok? Estoy orgulloso de ti, Amanda Amanda sonríe y se va con sus amigos Oye, vean que empieza el bucaque Debería hacer las rondas para asegurarme que todo se le esté pasando bien Pero primero, hamburguesas Camino hacia donde está Mary, quien está teniendo una conversación animada con Amanda Tenemos realmente... ¿Qué? ¡Zambobado! ¡Zamboyes! No sé ¡Zambobado! Justo ahora, su nombre es Harold Ah, es un perro Ama la... Que le acarices la pancita Que le acarices la pancita Él siempre intenta lamer tu cara y se acerca mucho Si te acercas mucho Si te acercas mucho Señora Cristian Sen Gracias Muchas gracias por decirme Sobre ese... El gran detalle Sobre el gran detalle Sobre cada perro soltero Ah, no Cada perro que está actualmente en el refugio En el refugio Por favor, dime sobre ese... El afgano con tres piernas No me refiero a un perro ¡Claro! ¡Cuadro! Podemos llamarlo así Es uno de los nombres más irónicos ¡Qué poca palabra, Ibai! Le llamo a cuatro piernas ¿Sabes? Si realmente estás interesada Realmente podría robarme uno para ti ¿En serio? ¡Neeh! Pero podría intentar que los conocieras Siempre usamos ayuda extra Algunas manos extras en el refugio Y si esas manos extras también Nos roban un perro Me da gusto que ustedes estén conectando Sobre perritos bonitos En verdad, llena mi corazón Me alegra tanto que te alejaras de mi esposo ¡Papá! ¡Estamos teniendo un momento! Oye, Sailor Moon 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 ¡Tu hija tiene un buen huevo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Yo tengo dos en mi pecho Vamos ¿Dónde está tu príncipe gótico? Ustedes usualmente están muy cerca estos días Él, por aquí Estelar Vive el romance Mary se gira su atención hacia Amanda No es muy difícil meter un perro en el colegio Confía en mí Ni siquiera No, yo lo Yo metí varios en mi día Yo metí varios Cada día En mis días En mis días En un punto Tuve tres gatos viviendo en mi dormitorio ¿Te ves de ese tipo, Mary? Pero se casó Decido dejarlo ahí Con otro gato Pero se casó De repente un perro enorme salta a mis brazos ¡Duquesa! Hugo y Ernesto corren hacia mí No llores, no llores La duquesa me da una cara Me lame la cara Estamos trabajando en eso Mandé una clase y toda la cosa Para comer queso ¿Sabías que Damian me llevó a comer queso en el cementerio? ¡Burn! ¿No recuerdas el DJ? Dice que es un espíritu salvaje que corre cuando quiere No me importa mucho Parece que ustedes tres se llevan muy bien Ella es una valiosa adhesión al clano Están del mismo color Es negra ¡Café! ¿Ernesto? Si pongo mi tarea en frente de ellas O se la come Se la come ¡Genial! ¡No era para ti! Estoy riendo Su pinche comentario de color igual Estamos ya súper tiempo Vamos a seguir Sí, es ego ya Hasta que acabemos Es el especial Estaremos con eso más tarde La duquesa Cordelia Ve una ardilla Y se va corriendo en el jardín Ernesto la sigue riendo Tú no eres Ernesto Ella de hecho ha sido mucho más manejado últimamente Creo que cuidar al perro ha sido muy bueno para él Gracias por romper a mi casa Digo, gracias por romper a mi mente En serio Cualquier día que quieras, hermano ¡Johnny! ¡Brian! ¡Lo lograste! No puedo evitar una buena burguesa ¿Qué te parece la fiesta? No es mala ¿Sólo no es mala? Yeah No es mala No te dejes, Johnny No te dejes Gracias Por el encantador comentario Daisy trota hacia nosotros Hola Papá de Amanda Oye Hola, hija de Brian Tiene nombre Johnny ¿Ves? ¿Ves cómo se siente? Esta es una fiesta muy padre La verdad, muchas gracias por invitarme Eres bienvenida Pequeño chamaco Que conoce cómo hacer un buen cumplido Brian y yo Nos entrelazamos a los ojos Esto no ha terminado Oye, bro Bro ¡Italiado! Esto está de huevos Es barro Tomando en consideración nuestra alta edad Polonia Voy a ir a la mesa pizza Italia Síguele Voy a ir a la Sí Es asiático, ¿no? Es asiático Little Caesar Voy a ir a la cama a una hora razonable esta noche Pizza Home Dominos Papayor Italiares San bombazo Es que No dejes que se ponga muy salvaje No te preocupes, hermano Mantendré un ojo abierto en ese ponche de frutas ¿Sabes? En realidad me da mucho gusto de que seamos bros otra vez Yo también, hermano Brer y Hazel salen detrás de Craig Hola, pequeñas ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Yo! ¡Hola! Gracias por todo el pastel de helado ¡Alto, chicas! ¿Cuánto comieron? Brer se comió cuatro piezas Pregúntale a los testigos que me capitulé No, no lo hice Hazel se comió cuatro piezas Y quiere echarme la culpa porque ella se ve así ¡En tu cara, perra! ¡Vente! ¡Ay, chico! ¡Yo! ¡Ay, estoy a contrajo! Voy a dejarnos de cifrar esto Fue buena huerte, Craig Vamos a reunirnos otra vez, ¿ok? ¡Totalmente! Dile, Amanda, que felicitaciones de nuestra parte Parece que todos se están acomodando en este vecindario Muy bien Pero ese es yo Ah, sí, perdón ¿Qué te pasa? Sí, no pude haber pedido, pero mejor con de sac ¿Estás hablando por mí o qué pasó? Bueno, la verdad, me da mucho gusto Espero verte más en los eventos de la iglesia ¡Soy ateo! Y con esa corta Aún tenemos un, este... Un plan Sí, planeado Es un plan bien planeado Un horario para el resto del año Claro que sí, Joseph Siempre te amaré Oh, y si no estás haciendo nada Quizá podríamos estar juntitos un ratito más Claro, Joseph Eso sería genial ¿De ahí me puede venir? Bueno, nos veremos después Uno viene hacia mí otra vez con... ¡Déjame en paz, Huguito! ¡Que elígeme! ¡Te ahogas! El perfecto ratio de cheddar con queso O sea, de huevos, yo Gracias, Huguito Aprendí del mejor De Joseph, no de ti ¡No! Tengo un... O sea, tengo un chingo de tarjetas de regalo Que dicen que... ¿What? Que dicen que tú ya sabías una cosa o dos Vamos con tus otra vez a la trivia, ¿eh? No se te olvide, cabrón ¿Sabes qué? ¿Sabes? Realmente estoy muy feliz Ver a Amanda Cuando se va a su escuela de los sueños Estoy como que... ¡Ay, mi lágrima! ¡Me cabe mi padre! ¡Qué bueno que al fin logró Volteársela en las finales! Yo también Ese dinero de la beca En verdad va a ayudar ¡Wiii! ¡Wiii! Amanda camina y pretende no ver a Huguito ¡Amanda! ¡Ve a decirle hola a tu viejo maestro! Ay, no me digas viejo ¡Ey! Felicidades en graduarte Sé que vas a hacer cosas así súper maravillosas En la escuela de arte ¡Sí! ¡Gracias! Amanda empieza a retroceder Espera, solo me acabo de dar cuenta de que no eres mi maestro Ya no eres mi maestro Así que no tengo que ese... No tengo que estar asustada Hablando contigo ¡Ja, ja, ja! Tú ya no eres... Tú ya no tienes poder sobre mí O tienes poder aquí, Gandalf el Gris Tienes razón Ve adelante, adultita Ya no te puedo castigar ¡Yeah! ¡Voy a romper todo lo que quiera! ¡No hay nada que tú puedas hacer sobre eso! Ay, punto, punto ¡Qué pena! ¿Estás todo enojado... Enojada sobre esa vez que te di detención por romper mi globo? ¡No! ¡Oh! Y tuve que... Tú sabes que... Te haré saber que ese globo... Que ese globo ni siquiera... Votó como los de Bad Catboy Ni siquiera entró en la canasta Así que... Mejor me voy Ella le entrará al colegio re bien ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué haces en mi casa? Nunca me haces Solo te encuentras en casa Robert hace un movimiento Y vagamente toma algo de la mesa ¡Qué chingón! ¿Sí? Esta conversación pudo ser más incómoda ¡Adiós! ¡Incómodo! Yo, my man ¡Matt! Déjame... Saber cuándo Amanda se va al colegio Así le daré un montón de mi pan de banana ¡Fresco! Lo tendré... Lo tendré fresco para ella Gracias Sé que lo amará ¡Hola, papá de Amanda! Giro para ver a Lucien Caminando hacia mí ¿Sí, Lucien? Debo llamarte padre ahora Gracias por invitarme a tu fiesta Cualquier momento, hermano Sé que tuvimos un empiezo algo rocoso Pero me da gusto que... Pero me da gusto que te conociera Y espero que sepas cuánto me importó a tu papá ¿A cuánto le importas a tu papá? Ah, sí Mi papá tiene... Ha tenido unos años algo difíciles Un par de años difíciles Y yo sé que debe... No debe haber sido fácil para él estar... Criarme solo Eres un güey algo raro Pero lo amo un montón Y parece que tú lo haces muy feliz Así que... Eres... Cool en mi libro Gracias, Lucien ¿Eso significa mucho para mí? Claro Y déjame saber... Si quieres que te dé un... ¿Qué? Un espico You just... Creo que está hablando de drogas Si quieres un cigarrillo ¡Ciarrillo! Si quieres una inyección Dime lo que tú quieras Gracias por venir, Lucien Un poco de polvo Te veo luego, Johnny Mientras que la fiesta va terminando Me siento en el porche trasero Ah... El son se estaba poniendo Y todos parece que están llenos Amanda camina y se sienta al lado... Al lado de mí Fiesta asesina, padre ¿Qué puedo decir? Estaba inspirado Así que... Yo... Yo también tengo algo para ti ¿Para mí? ¿Por qué? Condones Y lubricante Puede que no sea completamente genuina Sobre mis sentimientos Por... Una vez Pero... Ah... Crecer no fue fácil Pero aún puedo tener un montón... Pudo haber sido mucho más Duros en mi vida Para mí Sí Sí Papá Así... Has estado ahí para mí A pesar de todo No hay... No ha... No ha sido... Ha habido pases en mi vida Donde tú Has sido mi único amigo Estaba realmente asustada De ir a la universidad Y estar muy lejos de ti Pero... Me doy cuenta de que Todo lo que has hecho por mí Me ha preparado para esto Y estoy lista Quiero... No sería quien soy No sería quien soy Hoy Sin ti No llores No llores Jura por Dios Johnny Que no volverías a llorar Eres el mejor papá Te amo Estoy llorando Como sea Eso fue bastante emocional Y vulnera... Muy vulnerable por un día Hora del regalo Amanda me da Un paquete Le quito la envoltura Para encontrar Una foto de Amanda Contigo Nosotros Es un poco Shockeante Es un poco... ¿Cómo decirlo? Sí Impactante Impactante Eh... De que todas nuestras fotos Fueran... De todos los álbumes Solo fueran fotos de mí Así que me doy cuenta De que necesitábamos alguna Al menos una En la que estuviéramos juntos Antes de que me fuera Amanda Gracias Verte crecer ha sido La experiencia más feliz De mi vida Tienes muy talentosa E inteligente mujer Y estoy emocionado De ver lo que te depara El futuro Acábalos niña Siempre lo hago Amanda y yo Nos abrazamos Esto es solo el principio Poppy Eh... Haremos más memoria No, nos aguardan Muchas memorias En el camino Memorias para hacer Cosas que romper ¿Verdad? Ah Ah Voy a romper Tantas cosas Intencional E intención No Intencionalmente Tú eres probable Vas a tener que Probablemente tendrás que pagar Por todos ellos O la mayoría Sería mi honor Amanda Salta Ah Parece como que Alguien ha estado esperando Para hablar contigo Veo En el patio Donde Temian Está sentado En una banca En un Árbol de cerezo Que de huevos Él me está sonriendo Más japonés no podemos Sí, güey Bueno, Hakaranda Te dejaré volar Mi pájaro es mozo Yo y la sema Mi pájaro es mozo Vamos por un poco de helado Te amo, Poppy Amanda va corriendo A sus amigas Oh, Dios Me siento al lado De Temian Es el último invitado Con el que quería llegar Sabías que en la época Victoriana Le llamaban a las Le llamaban a las bancas Satie Boys ¿Qué? ¿En serio? Estoy bromeando, Johnny Pero ¿Qué tal si...? Es bueno ver que Estás alegre otra vez Gracias Ah, no En tu atuendo civil Civil Decía Siris Tuve una revelación El otro día, Johnny Y creo que Es... Tiene mucho que ver Este... A largely, yeah Es que Creí que era una T Este... Y yo creí este Largamente que Tendría que ser De un clave Eso Eso En una versión De mi propio ser Que estaba algo Avergonzado De mostrar Mi verdadero yo Y mi Información Sobre la tecnología Y demás Pero Lo que tú dijiste A mí Sobre mi pasión Fue lo que Verdaderamente Admiré Y... Y... Personifiqué en mí Para sentirme Bien A pesar de Hacerme valiente Para sentirse Como tú mismo Sí Como elijo Vestirme O actuar Eso Eso ¡Gracias, Hugo! Ya lo superé En vez de entidades Separadas Creo que Simplemente Son diferentes Facetas De Yo Una persona Con muchas dimensiones Y sus propios pensamientos Y de lo que quieren Y uno De lo que necesita Me gusta Vestirme Como yo soy Y me siento Constricted No, me gusta vestirme Como lo hago Pero me siento Muy apretado Pero me siento Muy apretado Y pienso Por lo que pensé Que era mi Propia marca personal Lo que me hacía Mi propia marca personal Sí, por lo que Hacía mi propia marca personal De perder La vista ¿De por qué? De por qué Lo hacía en primer lugar Para ser A mí más feliz La de Rubes Para ser a mí más feliz Oh, demonios Next Eso Pongo mi mano En Damien Ah, no Mi hand on Damien Ah, sí Y Aprieto su mano Lo veo Y encuentro La sonrisa cálida De Damien Estoy tratando De ser más Cómodo Con quien soy En vez de estar Luchando por Lo que las otras personas Quieren que sea No puedo dejar de sonreír Estoy tan orgulloso De él Damien Estoy tan feliz De que te hayas dado cuenta De que puedes ser Un amador de perros gótico Yo también, Johnny Yo también Siento como me acerco Poco a poco Más a Damien Toco su cabello Fuera de su cara Y estoy asombrado Por lo suave que es No me toques ¿Cómo es tu cabello Tan suave? Champú Champú para perros Sigo acariciando Su cabello Mientras él se inclina Más cerca a mí Poniendo su mano En un lado En un lado De mi rostro Él Este Masajea mis mejillas Con su pulgar ¿Sabes? Demostraciones En vez de afección En público Eran consideradas Escandalosas En la época victoriana Damien me acerca Para un beso Pero creo que Puedo ser una excepción Para ti ¡Yay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y Bernd Oh Dios Oh Dios Adin Hansen Al fin de un juego La terminamos bien Felices Sin llorar Olor Os traumados Larry Kramer Si era Brian Erick era Joseph ¿Yoseph era Erick? Y este Para este Brian Wecht era el DJ Adiós, él debió aparecer en la fiesta Esperamos que hayan disfrutado Cargames Forever Juega a Trindad y nos vemos en el siguiente Capítulo de Cargames Forever Juega Bye bye Una foto wey de Damien Después de los créditos Poniéndose sexy en el cementerio Con rosas El símbolo de la virginidad Y del sexo Espera, tómale captura eso Lo está grabando en este momento Dale click a ver si hay algo más Abre El otro Se cayó la foto Y creo que ya es todo Espera Ya hemos acabado Joseph nos ve No puedo salir de aquí Pero eso fue Yo sé cómo salir Nada más voy a usar mi magia de editor Y poner La sonida de salida ¡Boom! ¡Buen Provecho! 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 ¡Buen Provecho!